Yo creo que Wisin y Yander han roto los estereotipos de cuando se separa un grupo, uno tiene más éxito que otro. Yo creo que lo que está pasando con Yander también es mágico y me siento orgulloso de él. Yo creo que lo que hicimos fue muy grande como dúo y ahora como solista. Todo esto se lo debemos al público, que ha sido solidario con nosotros. Esto no lo podemos lograr sin el público. Obviamente entienden el esfuerzo que hacemos. En este caso, el disco de El Sobreviviente fue un disco mágico con grandes colaboraciones como Jennifer López, Ricky Martin y todos los artistas grandes que son parte de este proyecto. Así que una bendición de Dios. Lo entendieron que la intención era llevar la alegría. Mira a Dios, a Dios y a mis hijos que me están viendo y la mayor satisfacción de uno como padre, todo el que tiene hijo lo entiende. Poder vivir y poder llevarle sustento a tus hijos haciendo lo que amas. Así que soy bendecido, una bendición. Bueno, ahora estamos trabajando con Notas de Amor, que hoy tuve la oportunidad de cantar. La junto a Carlos Vives, que lo adoro. Jamás pensé hacer algo con él. Lo veía tan grande que dije, tengo que hacer algo y poder entregarle esta pieza, a ver si quiere colaborar conmigo. Con honestidad se lo digo. Y con Daria Yankee creo que lo logramos. Colombia y Puerto Rico, un junto histórico. Viene por ahí algo con Prince Royce. Estamos trabajando algo con Axel y Pedro Capó, un bolero muy hermoso para todas las chicas. Muchos, muchos juntes. Nuevos temas, bien pendientes. Mira, ha sido, como diría yo, un dream team. Hay muchos artistas hermosos. El ver a Jennifer interpretando canciones de Selena fue un ferro mágico. Mar Anthony, gente de zona. Hay representaciones de todas las partes del mundo, a nivel latino. Así que ha sido mágico. Quiero felicitar a Telemundo y a los premios Billboard. De verdad, uno de los mejores premios. Gracias. 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 Gracias.